Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. Señor, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Señor, ¿quién puede estar en el recinto sacro? Ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos, pues, a Él, diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Señor, ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para aclamar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerda, Señor, tu santa alianza, consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre de Dios Todopoderoso, No desatiendas nuestras pregarias De la necesidad, Amén. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Padre, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. La reverencia. Amén. 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 Llegaré al altar de Dios, del Dios que es mi alegría. Llegaré al altar de Dios, del Dios que es mi alegría. Amén. 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 de Dios es mi alegría. Y la nuestra seriedad de Dios vivo, cuando bebe la paz de Dios. Llegaré al altar de Dios, de Dios es mi alegría. Llegaré al altar de Dios, de Dios es mi alegría. Espera en el cielo, alma mía, salvación de mi rostro es mi Dios. Llegaré al altar de Dios, de Dios es mi alegría. Llegaré al altar de Dios, de Dios es mi alegría. Mi alma se estremece de mozo, al llevar a la casa del Señor. Llegaré al altar de Dios, de Dios es mi alegría. Llegaré al altar de Dios, de Dios es mi alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, de manera especial saludamos y nos unimos a sus intenciones, a esta peregrinación de Evolution Process, espero pronunciarlo bien, Evolution Process, a ustedes que trabajan en este lugar, como a sus familias, especialmente a sus enfermos. Vamos a pedir también en esta misa, por nuestra hermana Ruth Rosas Gaspar, que ya está en el cielo desde hace seis años y que es mamá de uno de nuestros hermanos del coro. Vamos también a pedirle al Señor por todos los enfermitos del Cabildo, de manera especial, por los bienhechores tanto de la Basílica como del Cabildo también. Y también de manera especial vamos a pedir por todos nuestros hermanos que les decimos extranjeros, que vienen inmigrantes, en estas caravanas, pero que en realidad son de nuestra carne, nuestra sangre, esa sangre también derramada en la cruz, así que son hermanos, son nuestros hermanos, estos hermanos que han tenido que dejar su tierra, sus raíces, para buscar un futuro mejor. Esperemos que el Señor los siga bendiciendo a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a pedir perdón al Señor de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, de piedad de nosotros, Señor, de piedad de nosotros, Señor, de piedad de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Señor, de piedad de nosotros, Señor, de piedad de nosotros, Oremos. Señor Dios, en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Tenemos unas lecturas muy hermosas en las cuales se nos habla del Señor, el Salvador. La primera lectura subraya el Salvador y también en la lectura del Evangelio se nos habla de cómo el Señor sana y salva. Vamos a escuchar. De la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltó, en verdes poderes me hace reposar, y hacia fuentes tranquilos. Y hacia fuentes tranquilos me conduce, por arreborar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañados oscuros, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas lo meso, al despecho de mis adversarios. Me honjas la cabeza con perfume, y llenas mi copo hasta los muertes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, bondadito misericordia, me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en lo ocaso del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Aleluya! 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 Ten gracia siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios. En voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor, Jesús! El Señor es el Salvador, es quien sana. Así que Él es quien sana y salva. Tenemos la primera lectura en donde se manifiesta esta enfermedad de la envidia, de los celos, de los rencores, del egoísmo, del mal testimonio y cómo hemos sido curados de todas esas enfermedades gracias al Espíritu Santo. El Señor sana y salva. Y tenemos un evangelio en el cual se nos narra cómo se encuentran estos leprosos. Y tú sabes que la lepra en aquel tiempo era considerada también no solamente una enfermedad como tal, sino era considerada también un mal morar, porque supuestamente los enfermos de lepra eran los que, a quienes les había caído todos los pecados del pueblo. Así que el hecho de sanar a un leproso, no solamente está sanando de la enfermedad, sino que está sanando desde lo profundo de esta parte moral, religiosa, y por lo tanto está salvando. Así que sana y salva. El Señor es quien sana y salva. Y quiero detenerme un poquito en esto, en el aspecto o en el acontecimiento guadalupano, en este tenor. Porque la Virgen Santísima de Guadalupe, cuando habla de Jesucristo nuestro Señor, cuando habla del verdaderísimo Dios por quien se vive, y pide esa casita sagrada para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Y dice, Él que es mi mirada compasiva, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Es salvación para la Virgen, no en cuanto librarla del pecado, porque ella fue concebida sin pecado, sino para librarla del mal, precisamente al preservarla sin pecado, la libra del mal. Por eso la Santísima Virgen, en esa perfección como ella habla, Él que es mi salvación. Y aquí estamos hablando pues de Jesucristo, que es quien sana y salva. Y en el acontecimiento guadalupano, profundizándolo todavía más, quisiera atender a los ancianos. ¿Por qué? Porque recordarás que precisamente un 12 de diciembre de 1531, muy de madrugada, cuando Juan Diego iba por ese sacerdote para que le diera la absolución a su tío y lo preparara a bien morir, como dice la narración, no tenía tiempo para atender a la Virgen de Guadalupe. Se le había olvidado, un día antes tenía que haber estado aquí, en este lugar del Tepeyac, para llevar la señal al obispo. Se le olvidó por andar atendiendo a su tío, que estaba fatalmente, estaba muy grave, estaba muy enfermo. Y es cuando Él le da la vuelta al cerro, este cerro del Tepeyac. Y recordarás como en esa madrugada, la Virgen lo ataja a Juan Diego y le dice ¿Qué pasa? Y Él le tiene que decir un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está muy enfermo. Pero niña mía, para esto nacimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Así dice Juan Diego, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Podemos también incluir otra cosa en todo esto. Y es el hecho de que los españoles, especialmente los misioneros que venían, trataban de salvar las almas de los indígenas en aquel entonces de las garras de la idolatría. Sahagún, uno de estos misioneros, uno de los que más se metieron a toda la cultura indígena, dijo algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hay que entenderlo en su contexto, por supuesto, pero quisiera sacarlo aquí. Y es esto, decía, son los ancianos los que llevaron a todo este pueblo a creer en Satanás, en el demonio de la idolatría. Así que los ancianos, decía este misionero, tienen que irse al infierno. Fuerte, muy fuerte lo que decía Sahagún. muy fuerte. Si entendemos todavía más que para los indígenas el anciano es la sabiduría, el anciano es la autoridad, es la cultura, es la raíz, es la fortaleza, es la identidad del pueblo. Lo más importante para el indígena es el anciano. Por eso sonaba tan fuerte esto que decía Sahagún, pero él lo hacía en su momento, en su tiempo, obviamente, estaba tratando de librar al pueblo de la idolatría, de este mal, de esta enfermedad que te destruye totalmente. la Virgen de Guadalupe cuando se aparece la primera vez el 9 de diciembre de 1531, era sábado, esa atmósfera guadalupana que ella hace cuando transforma el cerro, este cerro muerto del Tepeyac en un paraíso, Juan Diego exclama algo que nos ayuda todavía a entender otra cosa importantísima del evento guadalupano. Juan Diego cuando se ve en ese paraíso a lo indígena, él dice algo que a mí me llama muchísimo la atención ahora que estamos hablando de los ancianos. ¿Dónde estoy? dice él. ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dijeron nuestros ancianos, nuestros antepasados, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Nuestros ancianos dice. Y él que ya tenía unos seis años en el catecismo con los franciscanos sin embargo en ese momento de quien se acordó fue de sus ancianos, de su cultura. Como la Virgen de Guadalupe está tomando hasta lo profundo del corazón indígena y está con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre quien sana, quien salva desde lo profundo del corazón humano. Por eso cuando Juan Diego le tiene que decir a la Virgen el 12 de diciembre pero niña mía para eso nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. También esto recuerda a sus antepasados. ¿Por qué? porque Nezahualcóyotl y sé que muchos hermanos aquí son de Texcoco Nezahualcóyotl rey de Texcoco de mentalidad tolteca era precisamente la misma mentalidad de Juan Diego porque Juan Diego nació en el reino de Texcoco creció se formó en el reino de Texcoco y como Nezahualcóyotl había llegado a creer en un solo Dios todavía no es el verdadero Dios no es un Dios de misericordia no es un Dios de amor no es un Dios que da la vida eterna no es un Dios de salvación de sanación no lo es sin embargo ya mucho llegó a creer en un solo Dios Nezahualcóyotl en una cultura donde se creían de tantos Dioses y Nezahualcóyotl le decía a este único Dios ¿dónde estás tú Tlóquenahuáquil Pamenahuáquil Yocoyánimo Yocoyotl ¿por qué me has abandonado? ¿cómo quisiera cantar tus flores? ¿cómo quisiera ver tu rostro? ¿dónde estás tú Tlóquenahuáquil Pamenahuáquil Teyocoyánimo Yocoyoxi ¿por qué me has abandonado? ¿por qué te has alejado de mí? ¿por qué te ríes de mí? ¿por qué te burlas de mí? ¿por qué te burlas de mí cuando estoy más y más enfermo? ¿por qué te ríes de mí cuando me estoy haciendo más y más anciano? ¿dónde estás tú Tlóquenahuáquil Pamenahuáquil Teyocoyánimo Yocoyoxi ¿por qué me diste la vida si al final de cuentas voy a morir? ¿por qué me diste la vida si al final voy a morir? ¿dónde estás tú Tlóquenahuáquil y el Pamenahuáquil de Yocoyánimo Yocoyoxi como quisiera cantar tus flores como quisiera ver tu rostro la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe subrayo quien trae en su inmaculado vientre al verdaderísimo Dios por quien se vive se presentó con Juan Diego aquel 9 de diciembre diciéndole yo soy María la madre de Troque Nahuaque y Pamenahuani Teyocoyani Moyocoyoxi y el Huicagua Tlaltipaque y el 12 de diciembre precisamente en ese momento en donde Juan Diego respira todo esto de sus ancianos de sus abuelos de su raíz de su sabiduría que se le está muriendo ahí la Virgen Santísima de Guadalupe le dice no tengas miedo acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre acaso no soy yo tu protección tu resguardo acaso no soy yo la fuente de tu alegría no estás acaso en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos de que otra cosa tienes necesidad tu tío con eso la Virgen está diciendo tu anciano tu raíz tu autoridad tu sabiduría ya está bien ya está sano así como vimos en el Evangelio como Jesucristo nuestro Señor sana a este extranjero samaritano leproso lo sana y lo salva así mismo en ese preciso momento nuestra Señora de Guadalupe con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre visita la choza de Juan Diego donde se encuentra postrado por esa enfermedad el tío anciano Juan Bernardino y ahí lo sana y lo salva lo sana y lo salva Jesucristo nuestro Señor a través de Santa María de Guadalupe con razón con razón la Virgen Santísima de Guadalupe no está tomando ninguna idolatría ni está tomando tampoco a ese Dios de Nezahualcóyotl ella está dando entregando al verdaderísimo Dios por quien se vive que ni se burla ni se ríe ni estamos hechos para la muerte precisamente le da al verdaderísimo Dios quien ama quien auxilia quien es misericordioso y que por Él vivimos estamos hechos para la vida eterna todos estos conceptos los indígenas no los tenían no no podían llegar a eso tuvo que venir el mismo Dios y Señor a través de su madre para entregarnos esto entregarnos Él mismo con razón la Virgen Santísima de Guadalupe precisamente al anciano le da su nombre completo Santa María de Guadalupe ella con Jesucristo nuestro Señor en su Inmaculado vientre se está entregando al pueblo a la raíz a la sabiduría no más sacrificios no más sacrificios como creían los indígenas no más sacrificios humanos mi hijo es el único y eterno sacrificio por razón le dice quiero tanto deseo una casita sagrada para ensalzarlo a Él para manifestarlo a Él para ofrecerlo a Él mi amor persona Él que es mi mirada misericordiosa Él que es mi auxilio Él que es mi Salvador hermanos estamos aquí en esta su casita sagrada precisamente ante este altar precisamente ante Jesucristo nuestro Señor que Él nos ayude que Él nos dé fuerza para disponer todo nuestro corazón nuestra alma nuestro ser para que Él nos sane de todas nuestras infidelidades de todos nuestros egoísmos soberbias de todo lo malo de todo el pecado que Él nos sane y nos salve digamosle a la Virgen de Guadalupe digamosle a ella como Juan Diego también al comprender todo esto se lo dijo hazme el honor madre mía de que yo sea tu mensajero tu servidor hazme el honor de ser tu servidor que ella nos ayude a ser instrumentos del amor misericordioso del verdadero Dios y Señor que sana y salva oremos oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él después de cada petición diremos te rogamos Señor te rogamos Señor para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la iglesia y santifique a los religiosos oremos te rogamos Señor para que desaparezca el odio del mundo y haya concordia entre las naciones oremos te rogamos Señor para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud oremos te rogamos Señor para que Dios aleje de nosotros todo mal oremos te rogamos Señor para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio oremos te rogamos Señor por los peregrinos de evolución proces para que por la intercesión de la Virgen de Guadalupe Dios ilumine sus caminos y sus familias a sus familias oremos te rogamos Señor pidamos al Señor también por nuestro el eterno descanso de nuestra hermana Ruth Rosas Gaspar oremos al Señor Muéstrate propicio con tus hijos Señor y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo. Entre aquellos que están elegidos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con nuestro Señor. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. Dios, Señor, soy bueno y la cruz de Amables a la cruz del otro, Amables a los lugares diarios, cantamos todas las cosas. ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco nuestro arzobispo Carlos Sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Sea siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Por el cielo Por el cielo de Dios Le quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Por el cielo de Dios Le quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Por el cielo de Dios Le quitas el pecado del mundo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte La vida al mundo Líbrame Por la recepción de tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre Tus mandamientos Y jamás Permitas Que me separe de ti Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la mesa del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salvar A nuestros hermanos De la diócesis de Texcoco Les pedimos comulgar En la misa de diez Que va a iniciar Que preside el Señor Obispo Mancilla Gracias 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las adversidades, gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede el ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un día maravilloso, lleno de Dios y de la Santísima Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!